Un año más el concierto de música de Semana Santa Quijote 2013 volvió a convertirse en todo un éxito de público. La carpa municipal quedó pequeña para albergar a los amantes de la música cofrade quienes asistieron a un extraordinario espectáculo protagonizado por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol de Sevilla y la banda anfitriona del Santísimo Cristo de la Elevación. La agrupación sevillana regresaba al municipio por segunda vez tras su participación en este mismo concierto allá por el año 1997. Una gran evolución musical pudo observarse en los mismos quienes quedaron gratamente satisfechos por el recibimiento del público que se entregó entre aplausos a cada una de sus interpretaciones. Entre su repertorio destacaron marchas como La Exaltación de Ángel Manuel Cebrero, Gestas y Dimas de José Manuel Fernández, Divina Misericordia de Miguel Ángel Tomás o Longinos de Jorge Águila. Además interpretaron una marcha de estreno titulada Rosario de Ángeles de Francisco Japón que fue una de las más aplaudidas. Por su parte, la banda del Santísimo Cristo de la Elevación combinó las marchas propias con algunos estrenos. De esta manera los criptaneses interpretaron En tus manos encomiendo mi espíritu y sangre de tu sangre de Juan Gabriel Amores así como El reencuentro de Manuel Alejandro González y la obra de estreno De Buena Palabra de Julio Vera. Grandes interpretaciones que fueron dirigidas magistralmente por Francisco López, quien se estrenaba en el municipio tras haber sido nombrado presidente de la Federación de Bandas de Cornetas y Tambores de Castilla-La Mancha. En definitiva, un nuevo acto cultural de cuaresma con la música como protagonista. La próxima cita con el arte musical y con la banda de la elevación será el sábado 23 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes con la celebración de su tradicional concierto extraordinario de cuaresma en el que se integran los nuevos componentes de la agrupación.